Marcha todo en orden, hoy bastante más tranquilo que el día de ayer, que la verdad que se acercó muchísima gente. Y bueno, acá temprano hubo poca gente y ahora ya se están acercando, bastantes. Bueno, nosotros tenemos un equipo fijo, que es el mismo del castrador móvil, que somos cinco personas, y se han sumado de proteccionistas estos días y realmente, bueno, estamos muy agradecidos porque la afluencia de gente es mucha, no es solo vacunar, sino que se completan planillas que después hay que... Es la iniciativa de consumir, que es lo que se hace. Nosotros tenemos que completar una planilla general, que es la que tenemos que rendir después con las vacunas, y también se le hace un certificado a cada persona que viene, ¿sí? Entonces eso implica un trabajo administrativo que lleve un tiempo, y la idea es que la gente no esté demorada, no tengan que esperar, porque muchos por ahí piden permiso en su trabajo, o dejan su hogar unos minutos y vienen y, bueno, la idea es hacerlo ágil y poder cumplir con esta vacunación que es obligatoria. Por el número que tenemos ahora, nos acercaríamos, estamos acercándonos a las mil dosis puestas, y tenemos dos mil quinientas pedidas, ¿sí? Tenemos planificado una jornada similar para marzo, en la cual, si todo sale bien, yo creo que estaríamos completando casi la totalidad de las dosis requeridas, las cuales, una vez rendidas, se pueden volver a solicitar en un nuevo trimestre. Y si se les complica, que llaman el 414-200, nos pregunten, porque las dosis van a quedar en el centro de castración, entonces en ciertos horarios, porque el equipo va a estar castrando, ¿no? Se pueden ir vacunando también ahí.